La justicia del régimen de Daniel Ortega suspendió el juicio contra los 16 jóvenes detenidos el 14 de noviembre pasado, mientras llevaban agua a un grupo de mujeres en huelga de hambre en el Templo San Miguel Arcángel en Masaya, a quienes acusan por supuesto tráfico ilegal de armas. La audiencia fue postergada para el sábado 30 de noviembre a las cinco de la tarde, bajo el argumento de que el juez del caso tiene problemas de salud. Familiares de los jóvenes detenidos denunciaron que la reprogramación es otra confirmación de que el proceso es un montaje de la dictadura en el marco de la crisis sociopolítica del país. Los países del ALBA han perfilado al ex canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa Garcés, como candidata a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, y posible reemplazo del uruguayo Luis Almagro. La diplomática ecuatoriana es una admiradora de la Revolución Popular Sandinista y considera que la primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, es un ejemplo para las mujeres latinoamericanas. El nuevo secretario general de la OEA será elegido el 20 de marzo de 2020, durante una asamblea general en la que participarán los cancilleres de los 34 países miembros del organismo regional. Estudiantes de la Universidad Nacional Agraria denunciaron un fraude en las elecciones estudiantiles por parte de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua-UNEM, el brazo del Frente Sandinista dentro de las universidades públicas. Informes preliminares del Movimiento 1-19 de abril indican que las elecciones estudiantiles fueron ganadas ampliamente por el grupo que representa a alumnos opositores al régimen de Ortega, pero que los resultados fueron secuestrados por la UNEM. Según los estudiantes, los comicios estarían influenciados por fuerzas externas a la universidad, que violentan su autonomía y que buscan a todas luces favorecer a través de un fraude en gestación a la UNEM. La Unidad Nacional Azul y Blanco y familiares de los presos políticos acusan a la Policía Nacional de intentar difamar a los dirigentes opositores en medio de la crisis sociopolítica que vive en Nicaragua desde abril de 2018. Los afectados denunciaron que la policía ahora detiene a los que protestan contra el gobierno de Daniel Ortega bajo sospechas de la Comisión de Delitos como tráfico de drogas o tenencia ilegal de armas de fuego. Es decir, que no solo recurren a la represión y a manipular la información, sino que también han entrado en una etapa de difamar a los dirigentes opositores y de promover el odio. En nuestro canal de YouTube les recomendamos la entrevista del cronista Edgar Tijerino con el ex Grandes Ligas de Béisbol, el nicaragüense Denis Martínez, quien comparte sus reflexiones sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, el papel de los nicaragüenses y su opinión sobre el cual es la salida a la crisis política.